En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Y con tu Espíritu. Lectura del libro del Éxodo. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús, Padre justo, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos las catequesis. Continuamos las catequesis sobre los mandamientos. Y hoy afrontamos el mandamiento, no pronunciarás mi nombre en vano. Justamente, leyendo estas palabras, con la invitación de no ofender el nombre de Dios y evitar usarlo inoportunamente. Este significado nos prepara para profundizar un poco más estas preciosas palabras. No usar el nombre de Dios en vano, inoportunamente. Escuchemos mejor. La versión no pronunciarás, traduza algo que significa en hebreo, literalmente como en griego. No tomarás sobre de ti, no cargarás con esto. Pero puede decir, vanamente se puede traducir, perdón, a una forma privada de contenido. Es la característica de la hipocresía, del formalismo y de la mentira. Usar las palabras, el nombre de Dios, no vacío, sin verdad. El nombre en la Biblia es la verdad íntima de las cosas y sobre todo la verdad íntima de las personas. El nombre representa a menudo la misión. Por ejemplo, Abraham en el Génesis, Simón Pedro en el Evangelio, reciben un nombre nuevo para indicar el cambio de la dirección de su vida. Y conocer realmente el nombre de Dios lleva a la transformación en la propia vida. En el momento en que se conoce el nombre de Dios, su historia cambia. El nombre de Dios en los ritos hebreos se proclama solemnemente el día del gran perdón. El pueblo es perdonado porque a través del nombre se llega al contacto de la vida misma de Dios, que es misericordia. Entonces, tomar sobre sí el nombre de Dios quiere decir asumir nosotros su realidad. Entrar en una relación fuerte, en una relación estrecha con Él. Para nosotros cristianos, este mandamiento es una llamada para recordarnos que somos bautizados. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como afirmamos cada vez que hacemos nosotros el signo de la cruz. Para vivir nuestras relaciones cotidianas en comunión sentida y real con Dios. Creer en su amor. Esto de hacer la señal de la cruz. Yo quisiera rebatir en su brecha otra vez que enseñar a los niños a hacer la señal de la cruz. ¿Habéis visto cómo hacen los niños? ¿Hacer la señal de la cruz y hacer una cosa así? Una cosa que no saben ni qué es. No saben hacer la señal de la cruz. Enseñarles a hacer el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el primer acto de fe de un niño. Una tarea para vosotros. Tarea para hacer. Enseñar a los niños a hacer la señal de la cruz. ¿Habéis comprendido? ¿Lo haréis? Capito, capito. Capito, capito. Entendido. Entendido, dice el papá. Si puedo, si puedo demandar. ¿Es posible tomar en nosotros el nombre de Dios de una manera hipócrita? ¿Cómo una formalidad vacía? La respuesta, por supuesto, es positiva. Sí que es posible. Se puede vivir una relación falsa con Dios. Jesús lo decía de los doctores de la ley. Ellos hacían las cosas, pero no hacían lo que Dios quería. Hablaban de Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Y el consejo que Jesús da, hace de aquello que dice, pero no lo que hacen. Se puede vivir una relación falsa con Dios, como aquella gente. Y esta palabra del decálogo es la invitación a una relación con Dios que no sea falsa, sin hipocresías. Una relación en la cual nosotros nos confiamos a Él con todo lo que somos. Hasta el día en el cual encontremos la existencia con el Señor, hacemos solo teoría. Este es cristianismo que toca el corazón. Encontrarse con Dios, realidad. ¿Por qué los santos son capaces de tocar el corazón? Porque los santos no solo hablan, mueven el corazón cuando nos hablan. Una persona santa nos habla. Son capaces. Los santos vemos lo que nuestro corazón profundamente desea. Autenticidad, relaciones verdaderas. Y esto se ve también en aquellos santos que son ejemplos, por ejemplo, tantos padres que dan a los hijos un ejemplo de una vida coherente, sencilla, honesta, generosa. Si se multiplican los cristianos que toman sobre sí el nombre de Dios, practicando la primera petición del Padre Nuestro, se ha santificado tu nombre, el anuncio de la iglesia es más escuchado y resulta más creíble. Si nuestra vida concreta manifiesta en nombre de Dios, se ve cómo es verdadero el bautismo y qué grandón es la Eucaristía, qué sublime la unión que existe entre nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Él, unidos. Esto no es hipocresía. Esto es verdad. Esto no es hablar o rezar como un papagayo. Esto es rezar con el corazón, amar al Señor. De la cruz de Cristo en adelante, nadie puede despreciar a sí mismo y pensar mal de la propia existencia. Ninguno, nunca, cualquier cosa haya hecho, porque el nombre de cada uno de nosotros está en la espalda de Cristo. Él nos lleva. Vale la pena tomar sobre nosotros el nombre de Dios, porque Él se echó cargo de nuestro nombre hasta el fondo, incluso del mal que hay en nosotros. Él se ha hecho cargo para perdonarnos, para poner en nuestro corazón su amor. Por esto, Dios proclama en este mandamiento, llévame en ti, porque yo te he traído conmigo. Puede invocar el santo nombre del Señor, que es amor fiel y misericordioso, en cualquier situación se encuentre. Porque Dios no dirá nunca que no, a un corazón que lo invoca sinceramente. Y volvemos a las tareas que hay que hacer en casa. Enseñar a los niños a hacer la señal de la cruz. Bien hecho. ¿Lo haréis? Bien hecho. Gracias. Pues ahora llega el momento de la lengua española. Pues escuchemos al Papa, porque será el quien hará toda la catequesis, la síntesis en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, el segundo mandamiento del decálogo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. En la Biblia el nombre señala la verdad íntima de la cosa y la verdad de las personas. Con frecuencia indica la misión. Así Abraham y Simón Pedro cambian su nombre cuando reciben su nueva misión. En los ritos hebreos, el nombre de Dios solo es proclamado solemnemente en el Día del Gran Perdón. El pueblo es perdonado porque a través del nombre entra en contacto con la vida de Dios mismo, que es misericordia. Pronunciar el nombre de Dios quiere decir asumir la realidad de Él, entrar en íntima relación con Él. A nosotros cristianos, este mandamiento nos recuerda que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que debemos vivir nuestra vida cotidiana en comunión real con Dios, sin hipocresía. Vivir como los santos, cuyo ejemplo de vida toca el corazón de todos y hace más creíble el anuncio de la Iglesia. En la cruz, Cristo ha llevado sobre sus espaldas nuestro nombre. También todo el mal que hay en nosotros para poner su amor en nuestro corazón. Así, en este mandamiento descubrimos que vale la pena tomar con nosotros el nombre de Dios porque Él nos ha llevado consigo hasta el final. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España y América Latina. En la fiesta de María Reina, pidamos a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a invocar el nombre de Dios en todo momento, sabiendo que Dios nunca dejará de escuchar a quien acude a Él con fe y esperanza. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pues también a nuestros telespectadores, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y ahora sigan con nuestra programación. Buenos días.